Música Cada vez que miro pachece a los ojos Siento las anchuras de este bienestar Pienso que mi suerte la mide el aire Que igual viene como se va Viviendo colores con intensidad Y en mi corazón se parte donde esté Sale la alegría, amor, botón A la rueda que rueda solo quiere rodar Llorale a la pérdida Llorale a la pérdida Pero por mi no sufrando My little freaky girl You're my last My one, my first My everything Yeah, you're my everything Yeah, yeah Yeah, yeah